Y ahora sí volvemos a este contacto vía Zoom con Jorge Ramírez. Jorge, seguimos hablando y profundizando un poco lo que ya hablábamos en la primera parte del programa. Estábamos hablando del contrabando, de lo que significa no solamente en materia de bioseguridad, los riesgos también que corremos al tener en cuenta que es carne que viene y no sabemos de dónde viene ni tampoco en qué condiciones. Tenemos que resaltar principalmente que se corta inclusive la cadena de frío cuando llega aquí a nuestro país. Estamos hablando de repente de carne que es más barata, carne que no sabemos, como ya dije, su procedencia. Pero ahora, si hablamos de pérdidas, Jorge, a consecuencia del contrabando de carne de cerdo, ¿qué representa esto para la producción en general? Sí, el impacto negativo es muy importante, ¿verdad? Por el ingreso de carne de contrabando, especialmente para los pequeños y medianos productores, ¿no? Porque estos son los que se encargan de proveer a los mercados más populosos y los mercados regionales, ¿verdad? En donde el contrabando tiene el clima ideal, ¿verdad? Que son bajos niveles de control, gente que no exige factura. Entonces, por cada, vamos a decirle, por cada kilo de carne de cerdo que entra de contrabando, ¿verdad? El impacto es demasiado importante para el pequeño y mediano, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir que por, siempre hablamos de cargas, una carreta, ¿verdad? De cerdos que van para faena, ¿verdad? Básicamente serían como 120 mil dólares de impacto negativo, de que se deja de generar recursos para la familia y para los productores por cada convoy, por cada ingreso del contrabando, ¿verdad? Que viene de países fronterizos. Y lo más triste es que para mover ese volumen de carne de cerdo, se tiene que mover en grandes camiones. Es decir, que no es que pasa en una bolsa, en una balsa, en una canoa chiquita, hacia Clorinda o los pasos secos con la frontera con el Brasil, sino que eso se mueve en grandes cantidades. Entonces, hay que reconocer que hay mucho todavía que trabajar en cuanto a controles, el gobierno debería potenciar mucho más eso, y también las sanciones para aquellas personas que no solamente practiquen, sino que hagan la vista gorda, ¿verdad? Entonces, el impacto es demasiado negativo. El contrabando realmente, además de que perjudica y pone en riesgo puestos de trabajo, el desarrollo correcto de muchas familias, también pone en riesgo, como dijimos anteriormente, todo el estatus sanitario, ¿verdad?, de nuestro país. Por lo menos, en el sector porcino, en donde es muy delicado. Es muy delicado el ingreso de una enfermedad viral, puede realmente hacer cerrar al 100% una granja. Jorge, la última pregunta, antes de despedir, te hablabas vos que existen unos protocolos instaurados en cada una de las granjas porcinas de nuestro país, para justamente ayudar un poquitito a la parte sanitaria. Yo te consulto específicamente cuando hablamos de personas, ¿cuál es el protocolo que está instalado para las personas que visitan las granjas? ¿Se puede, por ejemplo, visitar en un día más de una granja porcina o esto está prohibido? Justamente para tener en cuenta también los virus, las bacterias y los microorganismos que se pueden trasladar de un punto a otro. Hoy más que nunca, el dueño de una granja, el productor, tiene que ser muy celoso de su unidad productiva y de sus animales. Y al ser muy celoso, lo que tiene que hacer es minimizar en lo máximo la entrada y salida de personal externo de su granja. Llámese proveedores, clientes, ¿verdad? Pero la granja siempre tiene que estar funcionando y muchas veces queremos recibir a los clientes, obviamente porque vienen a comprar, ¿verdad? Especialmente en las granjas pequeñas, en donde hay mucha afluencia de personas, porque la venta podría ser minorista, ¿verdad? En las granjas grandes, los animales salen en trasganado y van al friorífico para la faena, pero en los chicos, el cliente se traslada hasta la granja. Sugerimos que habiliten un sector para recibir a esos clientes y los animales se mueven hacia donde está el cliente. Por ejemplo, a 20, 30 metros del galpón, un lugar donde se puedan ver los animales pero sin entrar en el galpón. Ya no hay más ninguna necesidad de que entren en el galpón a mirar todos los cerdos y a hacer un tour, ¿verdad? Porque eso va totalmente en contraposición con el manejo sanitario, ¿verdad? Y si es que algún servicio veterinario tiene que entrar a trabajar con los animales, como bien dijiste vos, una persona que puede estar visitando 4 o 5 granjas en una semana es un riesgo muy alto, entonces hay que usar todas las medidas de higiene, mamelucos, botas, desinfectantes, a la entrada, a la salida, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con aislar cerdos también que vienen de otras granjas porque muchas veces el productor chiquito trae un nuevo reproductor, una nueva reproductora, entonces esos animales tienen que proveer de lugares habilitados que ellos conozcan y cuando entran en tu granja deja un par de semanas en un lugar donde no esté en contacto con otros cerdos para justamente prevenir eso. Entonces le invito a todos los productores, por más chicos que sean, que también se contacten a la Asociación Paraguay de Productores de Cerdos, nosotros les vamos a ofrecer mucha información al respecto y qué es lo que tiene que hacer y no hacer para prevenir el ingreso de enfermedades en sus granjas. Excelente. Jorge, como siempre, un placer, te agradezco el habernos esperado del otro lado y por supuesto toda la información proporcionada para el sector. Vamos a estar hablando a lo largo de la semana seguramente y viendo que otros temas son de relevancia para todo el sector porcino nacional. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Catiuca. Un saludo.